Música Pues se me hace muy bonita Si, se me hace muy bonita Pero este... No se, no me gusta que la mujer esté así... Como le diré? Sin ropa? Si No, no tiene muy... No tiene más la... No es más de más Ah, pues fíjese que yo no la había visto hasta ahorita Pues no, a mí me parece bien Porque hay que progresar Está bonita Cabe que estuvo causando un poquito de polémica Por la forma, no? Por el desnudo Pero no tiene nada que ver, pues Según la mente de cada quien Sí, nada más... Está original, está original Sí Pero puede estar bonito la buena esperada Y para ver el papa Enfrente del papa Mi opinión es No más De que no la pongan O para la iglesia Y de otro modo La pueden poner donde sea Que acaba la gente No se le da gusto Sí A mí se me hace muy bien Yo no la alcanzo a ver Pero por lo que me describen Este, yo digo ¿Está bien? ¿Es una obra de arte? Sí, sí Es una obra de arte El burro El oso sepa El obra de arte Es el que anda pegando a la iglesia A mí no me hubiera importado Si le hubieran pegado A mí no me hubiera importado Si le hubiera pegado Si se ve más Porque está muy... Estoy bien fuera A lo mejor con... Con una manta o... Sí, los niños Estas son bien groseros Claro Entonces... ¿Qué nos estamos... Asustando, poniendo? Si... Si hay más... Brunografías En las novelas En todas esas cosas Sí Sí No me gusta No me gusta No me gusta Nada malo Algún tiempo, ¿no? Eh... Es el acá Está agradable El arte no tiene nada que ver con... Según ahí Lo escribimos en el periódico Era porque Decía ahí que Me había recomendado que retiraran Que porque las sonidas pasan Podría aceptarla De que la vea Si no En una fuente En una casa particular Puede estar aquí Ya sabes que la vea